Tres, dos, uno, y así arranca el podcast de Maicel. Primero que nada queremos agradecerles a todos, a toda la comunidad. Estamos realmente muy contentos. Es algo que queríamos hacer hace bastante. Estamos muy contentos por cómo la gente está reaccionando con la marca, por cómo nos están tratando, por la comunidad que se está armando. Sinceramente es un placer poder trabajar de esto. Es un placer poder hacerlo con ustedes. Y quería mostrarles un poquito a toda la comunidad para que nos conozcan, para que vean cómo es el día a día de una marca en Argentina. Y también la idea es empezar a traer invitados, no solo del rubro y de la industria de la moda, sino que también personas, pueden ser cantantes, influencers o lo que sea, para que puedan venir a hablar, a contar su experiencia con la marca y un montón de cositas más. Hablar de la historia de vida, hablar un poquito de todo. Exactamente. Mi nombre es Gastón, tengo 24 años. Le voy a dejar acá a mis compañeros que se presenten por ellos mismos. Bueno, yo soy Tommy, Tomás, Caltaquian, tengo también 24 años. Y nada, somos parte de la marca. Este es el equipo de MySaint. Pero si quieren que nos presentemos, me presento así. Mi nombre es Tomás, soy parte del equipo de MySaint. Y como dijo Asti, la idea es humanizar un poco la marca, que conozcan el detrás, que puedan conocer más el día a día de lo que es MySaint. Yo sé que hay mucha gente que le interesa, mucha gente que le gusta. Y esto es un poco parte de eso. Así que nada, estamos muy contentos de poder hacerlo, porque era algo que lo queríamos hacer hace mucho tiempo. Y acá estamos, arrancando. Primero que nada, un feliz año para todos. Por nuestro lado, vamos a estar haciendo un montón de cosas, proyectos, acciones en mente. Más adelante vamos a ir contando. También este espacio es un poco para eso, para hacerlos parte y que vean un poquito más desde adentro de lo que es MySaint, de la marca. Involucraros en todos esos proyectos que estamos armando. Soy Bautista y acá arrancamos. Mi nombre es Lucas y bueno, los chicos ya hicieron toda la introducción por mí. Así que no queda más otra cosa que ir con el box de preguntas. Sí, bueno, les comento un poco. La idea que tuvimos para este primer podcast era hacerlos parte de ustedes, al público. Ayer, domingo primero de enero, subimos... de preguntas a nuestro Instagram para que ustedes nos puedan dejar todas las inquietudes que tengan, que puedan saber más de nosotros, de la marca, del trasfondo de todo esto. Así que nada, lo subimos ayer. Por suerte tuvimos muchas preguntas. La gente se copó una banda. Así que viene ahí. Y nada, vamos a arrancar a contestar una por una, sacarle todas las dudas y... Yo quería aclarar, para los que estén viendo, que están diciendo qué hace este chico a esta hora, encerrado y con gafas, que estoy completamente bien. Solo que me dijeron que use las gafas, así que las estoy usando. Lo quería agregar por si las dudas. No, está perfecto. Bueno, le damos inicio a las preguntas. Acá vamos a tener nuestro entrevistador favorito. Bueno, primer pregunta. ¿Cómo surgió la idea de la marca? Qué amplia. Qué amplia. Qué amplia. O sea, creo que hay bastante para contar de todo esto. Y creo que fue lo más preguntado por todos. Que la gente quiere saber cómo arrancó, qué pasó, qué no. En qué momento, cómo estaban las cosas. Fueron muchas inquietudes. Creo que lo primero que tenemos que contar es que nos conocemos hace mucho tiempo. Somos amigos de toda la vida, del colegio. Nada, o sea, era una idea que nosotros siempre tuvimos. No sé si tan específica como la llevamos a cabo, pero la idea de arrancar con algo referido a todo esto estuvo de un principio. Eso seguro. Pero bueno, vamos más a lo concreto. Arrancamos hace un año y medio. ¿Gasti, un año y medio? Sí, casi un año y medio. Sí, arrancamos hace un año y medio. Obviamente salimos a las ventas hace muy, muy poco, pero la idea está hace un año y medio aproximadamente. Sí. Y nada, también les queremos contar que habíamos arrancado exactamente hace un año y medio con una idea no tan clara, con ganas. Y creo que estuvimos, ¿cuántos? ¿Dos o tres meses? Estuvimos laburando, sí, dos meses como mucho, pero cada uno seguía con sus actividades del día a día. Claro, claro, cada uno tenía sus proyectos, sus actividades, sus prioridades y estuvimos dos meses trabajando. ¿Ahí fue cuando salió el nombre de la marca o no? Yo creo que... No, 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 el nombre de la marca no salió ahí. Y eso fue la segunda... Eso fue la segunda vez. El segundo inicio. Yo, a ver si te acordás, una vez nos juntamos en... ¿Dónde fue? Creo que fue en tu departamento, en tu casa, que ahí surgió como la idea. No la idea, porque la idea viene hace mucho tiempo, pero fue como... La iniciativa. Bueno, dale, sí, se puede llegar al mar. Ok, bueno, entonces fue de la siguiente manera. Arrancamos hace un año y medio, estuvimos dos meses tratando de lanzarla y demás, pero como cada uno tenía sus prioridades, terminamos de la nada dejándolo, o sea, de la nada se dejó de hablar sobre la marca y ahí estuvimos como cuatro meses o más. Cuatro o cinco meses sin hablar absolutamente nada sobre la marca, como que de la nada nos olvidamos y hasta un día, me acuerdo que, no recuerdo bien dónde fue, pero nos habíamos juntado, que estábamos vos y yo y no sé si Bauti también estaba. No, nos juntamos nosotros dos. Nos juntamos nosotros dos y ahí, nada, nos miramos y de la nada... Yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo, Gatti es la persona más manija que conozco en mi vida y no me paró, esa noche no me paró de dar manija, fue como dale, 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 dale. Que ya se la había metido en la cabeza. Me agarró mano a mano y fue como dale, dale y fue como listo, dale, vamos a sentar vasos. Claro, porque vamos a contar algo, yo soy muy manija, pero yo sabía que necesitábamos de Tomás para hacer la marca, sí o sí, sí o sí, ahora lo van a conocer, ahora van a saber un poco más de por qué Tommy es tan importante para la marca, pero nosotros sabíamos que sí o sí él tenía que estar, entonces ¿qué hice yo? Me lo acerqué, nos juntamos un día, taca, 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 la marca, que lo otro, que lo otro, es la persona más influyente que conozco, si él quiere que vos hagas algo lo vas a terminar haciendo porque él sabe cómo hacer que lo haga, de alguna forma u otra lo va a hacer. Y bueno, así arrancamos, me acuerdo cuando estábamos los tres una noche también ahí en mi departamento y empezamos a, ¿qué era lo primero? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Y empezamos a buscar nombres y ahí también vienen las habilidades de nuestro gran amigo Bauti. Bauti es una persona que es muy buena, es muy creativa, se le ocurren nombres, se le ocurren frases, es más, Create2Change que fue la primera campaña que hicimos, obviamente se le ocurrió a él y un montón de las frases que ven en las bolsas y demás, la ha sido él. Decime igual cuántos tuvimos igual ahí. Uy, no, no, ¿sabes qué pasa? ¿sabes cuál fue? No el problema porque no es un problema, pero la idea... Argentina del 78 campeón del mundo. No importa, no importa, no importa, no importa, pero poneme. Pero poneme un video, por favor, te lo pido. Bueno, lo que decía, no sé si se acuerdan, pero al principio claramente sabíamos que íbamos a ser una marca de ropa, pero era un concepto mucho más amplio que teníamos, que la idea sigue estando, no quiero spoilear mucho, pero el concepto nuestro era un concepto más amplio. A ver, yo como que hace mucho tiempo como que, nada, quería explotar como lo que yo tenía en la cabeza por algún lado, no sabía por qué lado llevarlo, obviamente lo terminamos llevando por este lado, pero la idea, el concepto era como algo más amplio, era como, bueno, busquemos un nombre y ya sabemos más o menos cuál es nuestro estilo, cuáles son nuestros fundamentos. Sabíamos que seguramente iba a ir por el lado de la ropa, pero era como un concepto un poco más amplio también al principio. No sé si se acuerdan, que era como, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Yo también estaba a la idea de que yo pueda customizar algunas cosas. Sí, total. Salís un poco de la ropa. Claro, algo más amplio, artículos de decoración, lo que sea, pero era como un concepto un poco más amplio, por eso también el nombre no fue tan fácil elegirlo. Era como un impulso para plantar las bases. Exactamente. Exactamente. Fue como la idea que arrancó todo. Y bueno, ahí empezamos a tirar nombres durante horas, durante días y era como, era muy difícil poder encontrar el nombre perfecto hasta que, no me acuerdo, creo, también lo dijiste vos. O Tommy. No, Tommy. Creo que fue Bauti que tiró la palabra, o sea, tiró el nombre My Saint y ahí fue como, che, me gusta, está bueno. Y tiene que ver para mí un poco, con lo que es la fuerza interior que de cada uno, cada uno tiene una esencia, una energía de la que se agarra y la motiva y te lleva a hacer cosas y creo que un poco tiene que ver con eso, con el santo de cada uno. De manual, claramente es eso. No, no, es que va por ahí, va por ahí y cada uno lo personifica como quiera el santo. O sea, se armó como un concepto que está bastante bueno, que no, no, tampoco fue pensado, no es que dijimos, bueno, vamos a poner este nombre para que pase esto. Y hoy en día la verdad que es un concepto que está bastante bueno. Exactamente. Bueno, esto entonces fue ahora, como dijimos, ahora un año y medio atrás, que arrancamos después, después de todo esto que acabamos de contar, volvimos a arrancar fuerte, nos pusimos a laburar una banda, después vamos a hablar un poco más en profundidad, pero este rubro es un rubro un poco heavy. Nada, había mucho que hacer, hay algo que es una realidad, es que nuestras exigencias son muy altas y arrancar desde cero con tantas exigencias no fue fácil, por eso también nos llevó un proceso de casi un año de laburo para poder sacar algo que nosotros claramente queríamos sacar. O sea, si no conseguíamos lo que nosotros queríamos, no lo íbamos a sacar, eso estaba claro. Por eso también llevó tanto trabajo. Fue una etapa como previa al lanzamiento, todo el laburo ese que llegó atrás, antes de ser conocido, de lo que se está viendo ahora, de lo que estamos haciendo, hubo un laburo grandísimo. Sí, sí, bueno, de hecho hoy en día estamos cumpliendo recién creo que los cuatro o cinco meses. Cinco meses y llegamos ahora el primero. Cinco meses que salimos a la venta y venimos laburando hace mucho tiempo y la realidad es que lo venimos perfeccionando a full. O sea, cada día aprendemos algo nuevo y así va a ser por mucho tiempo. ¿Seguimos? Bueno, ya contestaron un par. Hace cuánto hizo la marca también. A ver, pero tirate otra. No importa, no importa. Vos seguís y ahora vemos cómo los me echamos. ¿Cuáles son sus principales inspiraciones? Ok. Bueno, a esta la preguntaron mucho. O sea, no la quería contestar, pero la preguntaron mucho, así que de alguna forma o bota la vamos a tener que contestar. Sí, vamos a ver. De entrada sabemos que nos gusta la ropa de calidad y que lo que buscábamos era hacer una marca de ropa de calidad. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las inspiraciones? O sea... Es que creo que es un concepto un poco más amplio porque, claro, eso está clarísimo. O sea, yo creo que son más como, no sé cómo decirlo, como las bases de la marca. Sí o sí, lo que nos gusta. Solamente queremos conseguir un producto de calidad y que el diseño sea el mejor. Pero las inspiraciones creo que es algo mucho más amplio y va de la mano con lo que decía antes. Yo, por lo menos, de mi lado, de mi lado creativo, lo que sea, nada, yo dentro de la marca cumplo un rol puro y exclusivamente de diseño. Todo lo que se pueda ver va a pasar antes por mi cabeza. Todo tiene que estar guiado, realizado, hecho. Todo lo visual, exactamente. Todo lo que es visual, claramente. Y nada, es algo un poco más amplio. Yo hago esto u otras cosas hace mucho tiempo y siempre trate de buscar inspiraciones de un lado o de otro. No tengo una fuente de inspiración directa, por lo menos yo. ¿No te alimentás de distintas por ahí cositas? Sí, sí. Sí, soy una persona, me considero una persona que se introduce mucho en la materia que sea. Total. Y cada vez que encargo algo nuevo, en este caso era algo relativamente nuevo, me voy introduciendo y, nada, voy sacando inspiración de distintos lados. Si quieren ir más puntual a la ropa, sí nos inspiramos de lo que es Europa, claramente. Pero si lo querés llevar a un lado un poco más profundo, es difícil. O sea, me inspiro día a día de distintas cosas, la realidad. No tengo una fuente de inspiración directa, por lo menos yo. A mí me pasa un poco de esto que generamos de este grupo de trabajo, de decir lo que quiero para mí el día de mañana y hacerlo de esta manera con la gente que quiero, haciéndolo también en el rubro de la ropa, que a mí siempre me interesó, me gustó y siempre estuve seguro que quería hacer algo por este lado. Y ahora encontrar esto que tenemos, la inspiración es diaria porque creo que hay un factor común que es la motivación y el trabajo y las ganas de seguir creciendo. Claro, en ese caso la inspiración a modo de proyecto, eso claramente. A modo de proyecto. Eso claramente. O sea, creo que todos tenemos un mismo objetivo en cuanto a la empresa y eso está bárbaro. O sea, de ese lado sí, claramente coincido. No sé vos, Gasti. No, me parece que dieron una respuesta bastante completa. Estaba pensando en otra cosa, así que... Estaba pensando en otra cosa, ok, dale, seguimos, continuamos. Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería... ¿Qué personas se integran en su equipo y cuál es el rol de cada uno? Bueno, perfecto. ¿Qué personas se integran en nuestro equipo? ¿Tommy ya dijo cuál era su parte? Tommy ya dijo cuál era su parte, pero lo vamos a repetir y lo voy a agrandar un poquito para que se sienta bien. No, Tommy realmente es una parte... Todos somos partes indispensables igual de la marca porque sin ninguno... De nosotros yo creo que funcionaría de la forma que funciona. Pero bueno, particularmente en lo que es diseño, lo que están viendo en las remeras, en los videos y esto. Tommy es la parte principal de eso. Después, Bauti, que es la persona encargada de ayudar y de estar en absolutamente todos los detalles. Es una persona que trabaja día tras día y que no para y que siempre si hay que hacer algo, si hay que resolver lo que sea, ahí lo vas a tener a Bauti. Hoy en día Bauti también se está encargando de la parte y la comercialización también. Tenemos muchas ganas de empezar a vender al extranjero y Bauti, yo sé que va a ser el encargado de que eso suceda, de hacer un worldwide shipping. También Bauti va a ser el encargado de que eso suceda y también estamos en el día a día, así como yo, tenemos un papel bastante parecido, que somos los que estamos ahí resolviendo situaciones y demás. Yo soy el encargado de hablar con la gente, un poco más lo social, hablar con marcas, hablar con relaciones, ventas. Y gasti y vende. Yo vendo, yo vendo. Después tenemos a Luqui, que es uno de nuestros mejores amigos también de toda la vida, que se sumó a la marca hace cuánto? Cuatro meses. Hace cuatro meses se sumó y sinceramente al inicio era todo un quilombo, todo un quilombo. Yo me acuerdo que cuando me fui, me había ido de viaje, habíamos lanzado la marca hace un mes, había sido. Lanzamos y es un mes. Hace un mes, habíamos lanzado la marca y yo me fui de viaje como un mes. Y en ese momento que habíamos lanzado la marca, ninguno estaba, no teníamos una oficina, nadie estaba trabajando día tras día con la marca. Nosotros lo que queríamos era que todos los días se esté trabajando, igual hay un equipo trabajando. En ese momento no lo había. Yo me voy de viaje y me acuerdo que ahí fue cuando Luqui se suma a la marca para darnos una mano al principio. Y cuando vuelvo, Tommy me dice, amigo, mirá que cuando vos te fuiste, ahora no es nada que ver a cuando vos te fuiste. Y me encontré de la nada, volver de viaje y que era todos los días, todos los días, tener que estar en la oficina trabajando, trabajando. Y Luqui fue una persona muy importante porque nos ayudó a organizarnos con todo, nos ayudó absolutamente con el stock, con hablar con la gente. Sí, sí, es un rol muy amplio. El operativo del día a día es un rol clave, pero realmente lo que dice Asti, o sea, yo te lo digo, que lo vi en primera persona, fue una locura la respuesta de la gente. O sea, salimos de una marca nueva, que obviamente le teníamos mucha fe, pero la respuesta de la gente fue una locura completa. De la nada, literalmente de un mes a otro, era como, bueno, o nos ponemos a lograr 8 horas por día en un lugar fijo, o esto no puede funcionar porque no podemos cumplir con la exigencia y la cantidad de gente que quería comprar nuestra marca y que necesitaba algo nuestro, lo que sea, fue un boom gigante. Sí, una transición que de un momento para otro, en poco tiempo tuvimos como que adaptarnos a todo eso, a esa demanda por ahí. Y la verdad que ahí eso fue también fundamental. Después tenemos a nuestra querida Anita, que está backstage acá, atrás de cámara, que es la persona encargada de hacer, de llevar todas nuestras locuras, las locuras que tenemos en la cabeza, llevarlas a la realidad. Exactamente. Todos los videos que hacemos, los hacemos con ella. Y la verdad que es una persona que desde el día en que la conocimos, que desde el día en que la conocimos, dijimos, tenemos que trabajar con esta mina. Es increíble las ganas que tiene. No hay una campaña que no la vamos a usar. O sea, dijimos, tenemos que hacer las campañas con Ana. Si hay algo en lo que nos destacamos todos, es que queremos hacer que esto sea lo más grande. O sea, nosotros no venimos acá, o por lo menos yo, no venimos acá a ser una marca más y demás, sino que queremos llevar esto a lo más alto y ser la marca número uno en todo el fucking mundo. Y necesitamos encontrar personas que estén en la misma sintonía que nosotros. Y cuando conocimos a Ana y nos dimos cuenta que era igual de enferma que nosotros. Y es la que hace que, digamos, todos los videos funcionen. Ahora vamos a sacar en, no sé, en unas dos semanas el video de la campaña nueva, que es una puta locura, sinceramente, no tiene sentido. Así que shoutout para Ani. Después tenemos a nuestro querido CM Luqui, así como el CM de Dice Sport. Bueno, Luqui es el CM de Maizein. Y es la persona que está ahí atrás de todos ustedes, contestándole las inquietudes, resolviéndole todas las cuestiones que tengan. Así que, si algún día tienen alguna queja, putenlo a Luqui. ¿Y por ahora estamos o no? Nuestro equipo, sí, bueno, o sea, es un equipo más amplio. Tenemos nuestra parte productiva. Después también tenemos a nuestro querido amigo Vic, que está acá ayudándonos con los podcast, que es la persona también que nos ayuda con todos los videos que necesitamos hacer externos a las campañas, a las producciones. Ahí está Vic siempre ayudándonos. Y, bueno, la idea, obviamente, si bien somos este equipo por ahora, es cada vez crecer más, porque sabemos que si queremos llegar a ser la marca número uno, las exigencias y las responsabilidades van a subir. Así que... Este es nuestro equipo interno, pero claramente el equipo más grande. Hay muchas personas más. Tenemos mucha gente por detrás laburando en todo esto. Obviamente no día a día como los que nombramos recién, pero hay un equipo muy grande, porque la verdad que es una marca que está creciendo y necesitamos de un equipo grande. Totalmente. Y ustedes nos están exigiendo agrandar el equipo cada vez más. Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Next one. ¿Qué les pareció el rubro? Difícil. ¿El rubro? Yo lo voy a... Esta pregunta la voy a responder bien rápido y yo, porque yo no conocía el rubro. Tommy sí lo conocía. Tommy sí lo conocía. Entonces, yo me acuerdo el primer día que dijimos que vamos a hacer una marca ropa, Tommy nos dijo lo siguiente. ¿Están seguros de lo que quieren hacer? Yo le dije, amigo, sí o sí, vamos a hacerlo. No hay chance de que no seamos los número uno. ¿Estás seguro? Porque no tenés ni idea de lo que es el rubro. Digo, bro, ¿qué tan difícil puede ser el rubro? Amigo, no tenés ni idea de lo que te está metiendo. Yo le dije, tranquilo, amigo. Empezamos una semana y una semana después, yo ya me quería dar de baja el proyecto. Ya te habías peleado con tres personas. No, pero ya me había peleado con 40 costureros, tres talleres. Es un quilombo y en Argentina es un poquito más difícil, creo yo. Sí, sí, es un rubro complicado. Yo avisé, avisé desde un principio. No traicionas. Sí, mi familia se dedica a esto hace mucho tiempo y más o menos entiendo y lo viví. Bueno, básicamente me crié dentro de una fábrica de ropa y laburé. Tomé una marca también antes de esto. La marca la vamos a poner acá en la pantalla. Young Clothing. Me regalé. Young Clothing. Y el modelo. Muah. El modelo. Gratimo modelo. Pasa que, bueno, eran mis épocas de gimnasio, estaba un poquito bien y modelé un poquito ahí para Tommy. Volviendo a lo importante, realmente, porque yo ayer estuve leyendo un poco en Instagram y también lo noto que hay mucha gente que le gusta. Es algo que vamos a decir la verdad, es algo que hoy en día está bastante de moda. Hay mucha gente que quiere fabricar ropa. No es para todos, ya lo vivimos y lo sabemos. Pero hay mucha gente preguntando qué onda este rubro, que se quieren meter y lo que sea. Mi consejo de este lado, que tampoco soy un profesional, no me considero profesional, pero nada, lo estoy viviendo y lo conozco más o menos, es que con ganas todo se puede, claramente. Que el que quiera arrancar, arranque, le ponga ganas, pero sepa que es un rubro complicado, es un rubro que te van a pasar por arriba más de una vez. Nada, el textil es bastante complicado, pero con ganas todo se puede y el que tenga ganas métale que hay lugar para todos. Olvídate, yo creo que la clave es primero tener una idea clara de hacia dónde querés llevar tu marca, cuál es la idea que le querés dar a tu comunidad o a lo que querés mostrar y también ser consistente porque los obstáculos van a estar, como en cualquier negocio, los obstáculos acá están y cada día se ponen las cosas un poco más difíciles, pero si ustedes tienen ganas, saben qué es lo que quieren y toman la decisión de hacer lo que sea necesario para llevar su marca a lo más alto, no hay chance de que no pase. Y eso es un poco lo que queremos hacer nosotros, ni Bauti, ni yo, ni Luqui, teníamos experiencia en lo textil, en esta industria, Tommy era el único que conocía un poco, pero con la práctica y con los días fuimos aprendiendo. De eso se trata para mí, lo que vos decís era constancia, porque a ver, dificultades tenés en todos los rubros y realmente lo textil acá en cuanto a talleres, proveedor o conseguir lo que uno realmente desea siempre es complejo, pero cuando las ganas estaban... No, y también es consistencia, paciencia y hacer las cosas con tiempo es un rubro que lleva mucho tiempo, fabricar es algo que lleva mucho tiempo, muestras, muestra tras muestra, conseguir las telas que vos realmente querés. Hay otro tema que nosotros no lo hablamos, es que como dije al principio, nuestras exigencias son muy altas y es muy difícil en este país y siendo al principio por lo menos un emprendimiento, llegar al producto que nosotros queríamos llegar. Estamos otra vez con Maradona acá en la tele. No, no, pero lo que dice Tommy es una realidad porque nos encontramos nosotros, y yo realmente no le voy a creer esto, que fábricas o que empresas o que talleres te pedían como mínimo hacer 5.000 unidades, por ejemplo queríamos hacer jeans, y nos pedían 5.000 unidades de un modelo y para una empresa o un emprendimiento o chicos que recién arrancan con una idea, tener que salir a hacer 5.000 unidades de un mismo modelo era casi imposible, no tenía sentido. Entonces, por ese lado sepan que va a ser así, pero... Es que ahí está la disyuntiva, no sé cómo decirlo, de decir, bueno, yo quiero fabricar un producto que realmente me gusta, un producto de calidad, con esas limitaciones, que eso es una marca nueva, que no te conoce mucha gente, que no podés mandarte a fabricar una colección entera, gigante, que bueno, hoy en día, gracias a Dios, estamos teniendo la espalda para poder hacerlo, pero al principio no podés, entonces nuestras exigencias eran muy altas, era como, yo quiero un producto de calidad, o sea, quiero un producto premium, premium, pero al mismo tiempo tenés esa, viste, que decís, bueno, no, tengo que fabricar una cantidad enorme para poder llegar a ese producto que yo realmente quiero, o... Encontrar los talleres... Sí, encontrar la gente que realmente labure, como a vos te gusta que se labure, es complicado. Y que es difícil encontrar gente que quiera laburar bien. Es difícil, es difícil, es difícil, sí, sí. Terry, sí, más que nada, hay mucha gente que se conforma con muy poco en Argentina. Lígate, lígate, lígate. Están acostumbrados a eso. Pero nada, creo que hoy en día estamos consiguiendo un producto bueno, muy bueno. Total. Hay una realidad que lo voy a decir y... Obvio. No, 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 no pasa nada. Como antes dijo Gasti, tenemos a Ana, que es la encargada de todo lo que es las producciones, y algo que nos dimos cuenta a un principio, o por lo menos lo estamos haciendo así, de esta forma ahora, nosotros realmente nos queríamos diferenciar, o sea, nuestra marca necesitamos que se diferencie, nosotros queríamos diferenciarnos. Y le soy 100% sincero, hoy en día en Argentina es muy difícil diferenciarte con el producto. Claramente nuestro producto es un producto lindo, es muy bueno, la calidad creo que es lo mejor que se puede fabricar acá en el país. Eso sin duda. Pero nada, es un producto igualable en cierto punto muchas veces, entonces nuestra visión era como, bueno, nos tenemos que destacar, nuestro producto está bárbaro y nuestras campañas van a ser mejores todavía. Entonces, por eso también hacemos todo este tipo de campañas que nos estamos mandando... Límite a veces justamente en eso, de decir, bueno, hay esto que no lo puedo conseguir algo mejor, pero sí, sin duda, eso que vos decís, todo el trabajo que hay detrás de eso y todo lo que vas a generar a partir de ahí es lo que le da esa diferenciación y esa especialidad. Sí, sin duda, sin duda. Pero gracias a Dios, después de mucho trabajo estamos consiguiendo unos productazos, así que estamos muy contentos. Y después todos los problemas que vienen cuando querés mejorar e importar. No, olvidate. Porque en Argentina es muy difícil. Olvidate. Sí, sí, sí. ¿De qué? ¿De la importación? No, por favor. Por favor, que es un... Lo dejamos para otro día, entonces. Sí, lo dejamos para otro día, no me quiero estresar más. Bueno. No, o Impo. No, bueno, pero sí, a ver, contar un poco, porque es una realidad, que por ahí hay veces que uno, sin conocer el día a día, hay cosas que no se ven y como en todos los laburos surgen muchísimos problemas. No nos olvidemos que estamos trabajando, muchachos. Por eso digo, a ver, para contarles un poco cosas que tuvimos que vivir, como por ejemplo, no me olvido, era, si no me equivoco, la primera campaña, era un miércoles, teníamos que hacer las fotos para subir y no nos habían entregado, eran miércoles y el lunes nos tenían que entregar unas camperas, las chaquetas, no nos habían entregado el lunes, ustedes insistiendo, 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 no había respuesta. Me acuerdo el martes, a las 12 de la noche, yendo con Tommy. ¿Te acordás? Una hora y pico de viaje a última hora para buscar las chaquetas que necesitamos a primera hora de la mañana y como eso también situaciones de mal destampados. Y que encima la chaqueta, que fue en la primera temporada que sacamos, estaba mal. O sea, nosotros nos dimos cuenta que estaba mal una vez que llegamos a hacer las fotos. O sea, llegamos a hacer las fotos, las sacamos porque era cuando nos habían entregado, uno de los modelos se las probó y cuando se dio vuelta y lo vimos dijimos, no me la contés. No, 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 no. Y bueno, ahí tuvimos que resolverse. No, y ahí de vuelta todo, a correr con el tiempo, a arreglar todas las camperas. Y es así esto, o sea, hay que correr y correr y no queda otra, muchachos. Hay que moverse, hay que moverse. Perdón. A mí me gustan muchísimo. No sé si fan porque no me considero fan de las cosas, pero sí que me vuelven locos. A mí me encantan las zapatillas. Sí, 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 sí. Yo soy un sneaker. Sí, sí. Realmente considero que es un artículo importantísimo a la hora de vestirse. O sea, tenés que tener unas buenas zapas o que gash mismo en tu ropa. ¿Por qué no en algún momento? ¿Por qué no? ¿Y por qué va a ser un quilombo? Como todos lo que vamos a contar. ¿No metemos en otro quilombo? Bueno, 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 pero... Una pregunta se repitió varias veces, muchachos. No, no. Yo quiero que preguntes la de la selección. Bueno. Hay una pregunta totalmente buena. Voy a buscarla porque quiero ver quién la preguntó porque... Sí, sí, sí. Se merece una mención especial. Esta pregunta se merece una mención especial. A ver, a ver. Me parece que Tommy no... Hay que agrandar la letra. Acá está. Se llama Andrew. 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 Shout out. Shout out para Andrew. Gracias, por estar. La pregunta de Andrew es, ¿van a ser sponsor de la selección nacional? Yo quiero decir algo. Yo hasta que Leonel no tenga una casaca en My Saint, no paro. Arrancamos muy bien. El año se arrancó muy bien. Con un campeón del mundo. Un campeón del mundo del equipo. Que tiene tres estrellas en el conjunto, posando con... Con My Saint. Con nuestra foto. Un saludo ahí para Nico. Julián se llama. Julián, gracias. Nos hiciste muchas preguntas y muy buenas. Que pregunta, ¿cómo piensan una colección? Es algo amplio, pero está bueno. No, no, a ver. Deleitanos. Yo creo que para arrancar una colección, lo primero que hago es armar como un concepto. ¿No? El primero era como un concepto... Perdón, quiero decir algo antes de todo esto. Es que la idea de un principio de My Saint en cuanto a campañas fue poder ser versátiles, pero que la esencia de la marca siempre sea la misma. Y lo pueden ver, es muy bien plasmado. En la primera que es súper futurista y la segunda que es como clásica, old money y toda esa vaina que está muy buena. Y hay contraste en ambas que igualmente está como unido y... Sí, sí, que conviven entre ellas porque esa es la idea de My Saint, que esté la esencia bien marcada de la marca. ¿Por qué pasó esto? Realmente a mí, yo se los conté a ustedes muchas veces, desde chico que yo me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta hacer un montón de cosas. Y pasé por muchísimos, muchísimos rubros, entre comillas, pinté, dibujé, tatué, nada, pinté paredes. Pasé por muchas y algo que me pasa siempre, no me aburro, pero me gusta poder probar distintas cosas. Entonces en este caso era, bueno, listo, nosotros vamos a hacer una marca de ropa, ¿qué estilo me gusta? ¿Me gusta este? Listo, vamos todos por ese lado. No, a mí me gusta un estilo, que lo tenemos bastante marcado creo nosotros el estilo, lo vamos a seguir teniendo, pero yo quería tener esa versatilidad en las campañas porque si no me iba a aburrirme, ¿entendés? Yo no quiero ser la misma marca siempre, que la misma foto, no. O sea, tenías la necesidad de mutuar y de cambiar. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo piensas en una colección? Bueno, lo primero que hago es hablar entre todos siempre y decir, bueno, ¿por qué lado podemos seguir yo? La primera fue futurista, o sea, queríamos algo futurista, algo que llame la atención. Gracias a Dios tenemos a Ana que lleva a cabo todo este tipo de cosas y de manera muy buena. Y en base a eso, primero pensamos un escenario, pensamos colores, pensamos ideas, nada, visuales, de todo un poco, texturas. Y en base a eso después me pongo a ver referencias de ropa, de cosas que nos gustan a nosotros. También, para que sepan, la gente que quiere incursionar en la industria de la moda y acá en Argentina, que eso es algo también que aprendí de Tommy, que siempre acá la moda llega un poco más tarde. Entonces, no solo buscamos referencias para guiarnos de otras marcas que a nosotros nos gusten, que nos hacen sentir parte y demás, sino que también las temporadas siempre llegan tarde acá. Y eso también es bueno para fijarse una vez que vos querés buscar una marca de referencia o sacar una colección o un nuevo drop. Sí, 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 eso está bueno. Nada, como decía, miramos colores, texturas, referencias, poses, de todo. Y en base a eso después armamos una colección. Lo mismo con esta última. Me acuerdo que apenas terminamos la primera campaña, no sé, fue como un flash que tuve que decir, che, estoy para hacer old man y tipo, o sea, que la ropa tenga vibes muy modernas y muy de la hora, pero que la campaña sea una locura de lo antigua que sea. Una vez que sea muy típica de época, que haya ese contraste entre esas dos cosas. Sí, sí, que se fusionen. Y en base a eso después es lo mismo. Empezamos a pensar colores, empiezo a pensar texturas, estampas, de todo un poco y llegamos a los productos que llegamos, que son una locura. Son un calité. La crema de la crema. Sí. Sí, en diseño. Pero bueno, el proceso de pensar una colección es bastante largo y lleva de mínimo cinco o seis meses de base. Sí, es de pensar, Tom, partiendo de esa base, del armado, del concepto, hasta después empezar a ejecutar y a concretar eso que está puesto ahí, que es un diseño. Acá hay un comentario muy lindo que lo voy a mencionar porque me gustó. Lo sigo, dice Sequen Girl. Lo sigo desde que arrancaron y desde ese entonces tomé la marca como inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, realmente esto es algo que hay que aclarar. Nosotros ponemos el trabajo y siempre nos gusta seguir mejorando entre nosotros para poder darles a nuestra gente, a nuestra comunidad, lo mejor posible. Pero la realidad es que todo esto no estaría pasando y no hubiésemos tenido este crecimiento tan, tan grande porque salimos hace cuatro meses nada más a la venta, cinco meses. No es nada y ya nos mudamos por segunda vez a otra oficina por lo rápido que estamos creciendo. Y todo esto realmente es gracias a ustedes, gracias a que están ahí apoyándonos por las redes. Cada like, cada comentario, cada mensaje de apoyo. Sinceramente a nosotros nos da mucha fuerza porque cuando te encontrás con esos momentos en los cuales se te plantan obstáculos y decís, no puede ser que esto me esté pasando y demás. Después entrar a Instagram porque todos tenemos el Instagram ahí abierto y siempre nos gusta ver los mensajes de aliento de la gente. Eso nos da muchas ganas de seguir adelante y seguir trabajando y sacar la mejor marca para todos ustedes. Y algo que les quiero decir y lo vamos a dejar acá puesto en el primer podcast porque a mí me encanta que pasen, no sé, dos, tres, cuatro años y encontrar un video de hace tres años diciendo algo para que ahí te das cuenta cuando realmente habías tomado una decisión de hacerlo. Y que nosotros estamos seguros, seguros, seguros que vamos a ser la marca más grande de Argentina este año. Lo prometimos de ayer, el año nuevo. Este año va a ser la marca más grande. Es el objetivo y la meta que nos pusimos entre nosotros, ser la marca más picada de Argentina. Para empezar por Argentina obviamente porque nuestra idea no es hacerlo solo acá sino ser mundial. Así que nada, esas son nuestras metas y nuestros objetivos para el 2023 y para los próximos años. Y también aclararles que no queremos ser una marca de ropa normal y ya quedarnos en la ropa sino, es esto que decía Tommy Bauti, de crear una comunidad. Hemos hecho fiestas también y seguramente las vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer actividades, muchas cosas relacionadas a la ropa y no tanto a la ropa también para crear, para hacerlos parte de algo, un movimiento. No es solo una marca de ropa sino que es un movimiento que cada vez crece más y cada vez más personas se nos unen. Sí, es que mucha gente se siente muy identificada también, siento yo con todo esto. Hay mucha gente que le gusta, ya sea por lo que sea, pero se sienten identificadas. Entonces está bueno también, nuestra idea en principio no es por querer figurar ni nada, era poder mostrar un poco a nosotros y que nos conozca a nosotros para humanizar un poco todo esto y que no sea una típica marca que hay un robot detrás de ella y es una empresa. Saber que somos un grupo de amigos que tenían un objetivo y que tienen ganas de ir a segundo lugar. Y eso también está bueno para motivar a otros. Yo sé que hay mucha gente ahí atrás que quiere arrancar un proyecto. Es un país, yo a eso lo destaco mucho, que a la gente le gusta mucho emprender y tienen mucho espíritu para hacerlo. Y eso es algo que nosotros también lo tuvimos y lo representamos en cierto punto. Y nada, esto también está bueno para motivar a la gente que está ahí y tenga ganas de arrancar con algo, sea esto, sea lo que sea, que le metan ganas, que le metan esfuerzo, que nada, se puede. Exacto, exacto. Así que no sé si tenemos más preguntas, pero si quiere... Y ahora pensamos, alguna más va a haber. Yo le puedo hacer unas preguntitas. Una pregunta es de afuera. De afuera. Lleva una pregunta de afuera. Bueno, otra pregunta podría ser entonces, experiencias positivas y negativas que hayamos tenido desde que arrancamos con la marca. Bueno, yo... Tipo anécdotas. Anécdotas. Puedo empezar con una positiva. Ok, dale. Si querés, si quieras. Una positiva... No tiró la pálida que tenés aquí. No partió nada. Lo partió al medio, bueno. ¿Tenés ganas o no? No, obvio, boludo. Acertado, listo. Me encanta. Una anécdota positiva que tuvimos, yo creo que fue hace uno o dos meses, que nuestros amigos de Luzu nos dieron un espacio súper, súper bueno. Y ahí voy a nombrar una persona que también fue muy importante en este último tiempo. Hace dos meses, Abu Franzoni nos habló al Instagram pidiendo que le gustaba la ropa y demás. Entonces nosotros tuvimos la idea de mandarle ropa sin esperar nada a cambio, sin pedirle absolutamente nada. Nosotros no somos chicos que te mandan por algo, sino que simplemente te lo mandamos y si te gusta, buenísimo. Si te sale postear algo, buenísimo. Le mandamos a Abus y al otro día estamos en la oficina y creo que a vos te avisaron. A mí, me habló mi hermana. Me habló mi hermana. La hermana de Tommy le escribió, hey hermano, están ahí. Hey hermano. Hey hermano. El hermano. Eso me salió a mí, pero él dijo, Tommy, Tommy, están en Luzu y Abus está con un buzo de ustedes y demás. Entonces nosotros estamos en la ofi ahí, prendimos la tele y estaba Abus con un buzo, con una cartera nuestra y empezó a hablar súper, súper bien de la marca. Todos se volvieron locos. Aparte, perdón, te acordás que fue justo, prendimos la tele. Justo, justo. Justo se van a hablar del buzo de la ropa. Justo. Justo, bolero. Shout out para My Saint. Y ahí todos los de la radio se volvieron locos, tuvieron una muy buena, digamos, respuesta con respecto a la ropa. Entonces ahí no se nos ocurrió mejor idea que hablarle al privado Abus y decirle, amigo, pasanos primero muchas gracias y pasanos a la dirección y en 30 minutos estamos ahí con una caja para todos. ¿Posta? Sí, nos pasó la dirección y ahí obviamente agarramos todos los placares que teníamos y empezamos a tirar ropa en una caja, ropa, ropa. No sabíamos ni qué estábamos tirando, pero empezamos a tirar y a llenar una caja de ropa y nos fuimos para el programa. Me acuerdo, faltaban 40, 50 minutos para que termine y nosotros teníamos que llegar sí o sí porque si no, no íbamos a llegar. Sí, sí, era la idea nuestra. Llegamos, faltando 15 minutos, nos hacen subir y estábamos ahí esperando. Yo realmente no sabía si íbamos a entrar al programa o no, pensé que estábamos ahí para darle el regalo y ya. Y faltando 10 minutos, una de las chicas se nos acerca, nos dice, nos da la caja, se la da Tommy y dice, les toca a ustedes. Y ahí nos paramos, nos abren la puerta, boom, y nos empujan directo al estudio, al aire. Al aire de una. Están en vivo. Están en vivo. 60 lucas de personas mirando. Exacto, había más. 90.000 personas mirándonos, 90.000 personas mirándonos y los chicos la verdad que la rompieron, nos hicieron sentir súper cómodos, nombraron a la marca, que esto que lo otro, subimos como 15.000 seguidores en dos o tres días. La página colapsó, o sea, se cayó la página por la cantidad de gente que estaba entrando y ese fue un momento, la verdad que súper, súper lindo. Yo creo que lo mejor de esta experiencia fue que fue espontáneo. Porque si vos querés armar algo así, es imposible que puedas armar algo así y que salga tan bien. Entonces, nada, de corazón agradecer a los chicos del uso que hicieron esto posible porque fue una locura. O sea, fue una locura, fue un impulso muy grande para la marca, nos conoció mucha gente a través de eso. Y nada, fue muy natural, fue muy espontáneo, que es como también nos queremos mostrar a nosotros. O sea, natural, no esconder nada y vamos. Es que estaba haciendo un día de oficina normal y hasta de hecho bastante complicado y de repente eso fue como que cambió la cara. Sí, 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 salimos de raje. ¿Falta la negativa? Falta la negativa. Anécdota negativa. Anécdota negativa. Negativa, ok. Hay muchas. Pero tira una. Hay muchas, ok. Una de hace poco. La de las camperas fue una, pero ahora tiramos una de hace poco. Bueno, estábamos por salir con la campaña de verano. Teníamos todo organizado. Un equipo muy grande detrás de toda la campaña. Sí, 50, entre 30 y 50 personas tranquilo. Nada, con una locación, un horario, una fecha, tantas personas reservándose ya ese día como para listo, se hace la campaña de My Saint. Una producción de ropa también detrás de todo esto, armándose, corriendo con tiempo, cosas. Hay mucho detrás de todo esto. No es tan fácil como parece. Nada, dos, tres días antes del día de rodaje teníamos que ir a la locación a ver qué onda. La gente de las cámaras lo sabe mejor. Yo no sé qué era lo que tenían que ver bien, pero teníamos que ir a la locación. Cuestión, la locación era en Canning, que es donde somos nosotros, que es un lugar muy lejos, muy lejos. Nada, llegamos al lugar, un lugar hermoso que nosotros ya lo conocíamos, un muy lindo castillo, muy parecido al donde hicimos la campaña. Llegamos, empezamos a ver todo, una persona nos atiende muy amablemente, nos hace recorrer todo el edificio, una hora mostrándonos todo. Todo bien hasta ahí, todo. Miren qué lindo. Nada, la persona esta nos lleva a recorrer toda la casa, nos mostró todos los cuartos. Vos no estabas, estábamos con Luqui, vos tampoco. Yo no estaba. Fui con Luqui, Ani y los chicos de cámara. Nos muestran todo, el lugar hermoso, miren acá, pueden usar esto, pueden usar lo otro, miren qué lindo esto. Nosotros, chocho, el lugar era una locura, una locura, sacando fotos, viste, tipo nosotros ahí de dale, que dale. Nada, nos suben los tres pisos, nos bajan, qué sé yo, estamos abajo ahí en la recepción del lugar. Bueno, esperen que está llegando la gerenta, no sé quién era. Uy, llega el picante. Sí, llega una cara que decía, uuuh, de polis, dijimos nosotros, chau, de una. De una, la policía de una. Dice, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Digo, no, es una producción, de esto, de lo otro, de ropa. Y, pero, ¿cuánta gente van a dar ustedes, van a estar acá? No, y somos un equipo de 40, 50. No, imposible, la vieja así. Imposible, ¿cómo imposible? Le digo, pero pará, pará. Estaba tirando todo abajo. Hay una confusión, hay una confusión, dije, bueno, lo llamo acá, Asti, que se había encargado de la locación. Nada, resumiendo, hubo un malentendido, la locación no se podía usar para lo que la queríamos usar nosotros. Faltaban tres días. Faltaban tres días, yo me acuerdo ese día, volví a mi casa, senté el culo en la computadora y fue como, listo, hay que encontrar una locación ya. O sea, era, estábamos a tres días, teníamos todo reservado, o sea, sí o sí necesitábamos, aparte estábamos tarde ya. Modelo, catering, todo. No, no, aparte ya estábamos, no es que decíamos, bueno, listo, las tiramos un mes más, buscamos un lugar, otro lugar. No, no había tiempo para nada, no había tiempo para nada, nos pusimos a buscar al toque y bueno, gracias a Dios encontramos el palacio San Suzy, que también, no sé si se dice así, así que por la duda no lo digamos el nombre. Sí, es San Suzy. Sí, creo que se puede decir de otra forma. Ese, y bueno, la verdad que estuvo increíble. Salió mejor, para mí, no hubiese salido así si no se nos echó en la otra locura. No, el techo, después van a ver el video que fue increíble. Una locura, pero bueno, así como esta anécdota negativa hay muchísimas, o sea, sepan que como este, como en cualquier otro laburo van a tener momentos malos, momentos buenos, pero lo importante es la perseverancia y estar, boludo, estar ahí, día a día, laburándolo y tratando de pasar por arriba todos estos problemas y nada, no queda otro. Exacto. Y bueno, continuamos. Yo quisiera preguntarles que se hable un poquito acá de qué se van a tratar los podcasts. Los podcasts. Perfecto. Algún tipo de invitados que vayamos a tener. Bueno, este es el primer podcast, obviamente, es un podcast introductorio para que nos conozcan, para hablar sobre las cosas de la marca, algo normal. Pero la idea es, a partir de ahora, vamos a tratar de empezar a grabar uno por semana. Sí, sí. Y la idea es empezar a traer invitados especiales a estos podcasts, no solo de la industria de ropa, sino pueden ser de todo tipo artistas, influencers, personas relacionadas a la moda, deportistas, puede ser cualquier persona. Y la idea, obviamente, es no solo hablar de moda, sino también hablar sobre la carrera de cada una de las personas que vengan acá, que nos cuenten cómo hicieron para llegar a estar en ese nivel, cómo hicieron para llegar a lo más alto en cada una de las industrias en las cuales se desarrollan. Y nada, yo creo que va a estar súper, súper bueno los podcasts. Ya tenemos ahí apalabrado, de ahí estoy hablando acá, lo tenemos apalabrado al próximo invitado. Así que una vez que lo cerremos, ya nos ponemos a grabar. Después, otra cosa para hablar de los podcasts es, la idea es hacerlos parte de ustedes. Así que, seguramente, iremos tirando ahí algunas cajitas más de preguntas, como para que ustedes nos digan qué quieren ver, de qué quieren saber, qué les interesa. Algo, capaz quieren conocer la oficina, quieren... Yo tengo una idea, pero no sé si la voy a tirar. Tírala, tírala. Tengo una idea complicada, ¿no? Porque no me compete a mí, es una idea que lo involucra directamente a Tomás. Puta madre, siempre lo mismo. Lo involucra ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ustedes, si se me ocurrió, puede ser buena, o puede ser muy mala, y capaz que ni salga en el podcast. Pero se me ocurrió... No, me parece que es una plutoés. Dale, dale. Decilo, decilo. No, no, me parece que de última la borramos. Decilo, decilo. Esto va a estar todo editado. De última no sale. Se me ha ocurrido que podemos abrir un espacio por única vez para la próxima temporada, que la gente nos mande, la gente que sabe hacerlo, nos mande un diseño de una remera. Y que cada persona haga un diseño de una remera y nosotros en un podcast en vivo... Reseñas. Se nos viene matando. Reseñas. No, no, no. ¿Cuál es el trabajo? La persona que quiera, obviamente... Y pueda. Y pueda, y sepa hacerlo porque no es fácil, que diseñe una remera con su color... Una, pará, pará, perdón. Una remera, una caja... Una remera, lo que quiera sobre el mundo de MySaint, sobre la caja, los mande a nuestro departamento de diseño y nosotros lo evaluamos. Y por qué no, en algún vivo o en algún podcast los vamos mostrando y que ustedes incluso puedan votar, elegir cuál le pareció la mejor y esa que le pareció la mejor lo sacamos en la próxima temporada. Y le invitamos al que lo hizo. Lo invitamos al que lo hizo y hacemos MySaint, o sea, esa prenda se va a llamar, no sé, MySaint por y el nombre de la persona. Es bueno, es bueno. ¿Qué les parece? Me gusta, está bueno. ¿Les parece bien? Vic, sacarlo del aire. Soy una luz. Soy una luz. Soy una luz. Cállenlo, cállenlo. Me gusta, está bueno. No, otra cosa... Me gustó a ti, lo vamos a sacar. Qué bueno que soy. Te lo vamos a sacar. Te vamos a dar el gusto. No, otra cosa muy importante para mí es que la gente... A ver, esto es para la gente, para que la gente se divierta, la gente nos conozca. Y yo sé que hay un montón de cosas que la gente quiere saber nuestra, que la gente quiere saber de dónde estamos o todo eso. Así que pregunte, ponga, diga, nada, lo que quieran saber. Si quieren ver un office tour, lo que sea. Lo que sea, nosotros lo vamos a estar haciendo todo acá por YouTube y por todas las plataformas. Vamos a estar también ahora mostrando un poquito más del día a día, de los primeros laburos. Esa es la idea. Mucha gente también quiere saber del día a día. Quiere ver cómo es. Quiere ver qué hacemos, qué pasa acá adentro. Entonces, eso está bueno, mostrarlo. Y nada, es la idea. Perfecto, perfecto. Así que... Esa es una de las preguntas. ¿Cómo es el día a día en una marca de ropa? ¿En una marca de ropa o en mi marca de ropa? Porque es muy distinto. ¿Y en tu marca de ropa? Listo, hermoso. En mi marca de ropa es... Montaña rusa. Es muy lindo, la verdad. Es muy lindo. El ambiente de laburo es muy bueno. Somos todos amigos, aparte. Todavía, entonces, no existen las discusiones. No, es un ambiente de laburo muy lindo. Obviamente hay, como dijimos mil veces ya, mil problemas, pero lo vamos solucionando. Muchas veces pasamos, nos quedamos hasta dormir acá. Así que estamos casi todos los días juntos. Dormimos juntos, nos despertamos, hacemos otras actividades. Venimos a la oficina, almorzamos, cenamos la noche, merendamos. Como... Nada, eso está bueno también porque te unifica un poco como grupo, como amigo, como marca. Exacto. Sí, es una construcción que se va haciendo día a día. Eso es lo que está bueno. Sí, pero el ambiente acá, creo yo, creo que todos coinciden. Es muy lindo y... Hermoso. Se disfruta, se disfruta, la verdad. Es un laburo, pero que se disfruta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Arrancamos temprano, terminamos tarde? Arrancamos temprano, terminamos tarde. Pero cuando lo haces... Venimos los sábados. La realidad es que cuando haces algo que te gusta, que lo amás, y con personas encima que crees y que tenés una muy buena relación, yo sinceramente no lo tomo como un trabajo. O sea, para mí no es un trabajo esto, sino es venir a disfrutar, venir a crear algo que es nuestro, un proyecto, buscar las formas de llevarlo a lo más alto, pero sinceramente no lo tomo como un trabajo. El otro día estamos el 31, 31 de diciembre, Luqui se vino desde Canin hasta acá, un viaje de una hora, el 31, sábado 31, armando pedidos, recibiendo gente, el 24 de diciembre, navidad, también estábamos sábado, despachándolo, despachando. Es algo que se disfruta, así que la realidad es que no lo tomamos como un trabajo. Y nada, no sé si... Sí, no, después también agradecerle a toda la gente que estuvo viniendo ahora en estas épocas de fiestas a buscar sus pedidos y lo que sea, todos, no hubo uno que no sea el más macanudo, todos se la subió a una banda hasta acá. Así que, o sea, sepan que cualquiera que quiere venir a visitar la oficina va a poder hacerlo, si quieren comprar y venir a retirar van a poder hacerlo, dentro de poco vamos a tener showroom, así que ahí también van a poder venir, rancharnos nosotros. Y lo vamos a atender nosotros. Y lo vamos a atender nosotros, o sea, acá pueden venir y yo sé que todos se fueron muy contentos. Y tienen las puertas abiertas para eso, para venir a buscar, después otra cosa que nos voy a meter en un compromiso a todos, pero es algo que lo tenemos que hacer sí o sí, nos está llevando bastante laburo, pero ya lo vamos a sacar y quiero que lo sepan. Vamos a hacer dos cosas. Una va a ser la sección de mejores amigos, de CloudFriends. Yo sé que hay muchos ahí que van a querer estar ahí adentro, después les voy a explicar mejor cómo funciona todo esto, pero ya lo van a conocer. La idea es que nuestros mejores clientes puedan estar adentro de esa lista de mejores amigos, que tengan beneficios, que tengan novedades, que puedan ver un poco el día a día y todo lo que no ven, todo el resto. Pero ya lo vamos a explicar, así que espero que les guste. Y la otra es la sección de puntos, que también hubo gente ahí preguntando. Nada, eso también es algo que nos está llevando bastante tiempo, pero quédense tranquilos que cada uno va a tener sus puntos dentro de la marca, según sus compras. Contá un poquito, Tom, contá para qué van a servir esos puntos. Los puntos van a servir para distintos beneficios. O sea, vos a medida que vas haciendo tus compras, vas sumando puntos dependiendo del producto que compres. Y nada, con esos puntos después vos vas a tener rangos dentro de la marca, que vamos a ir ofreciendo distintos beneficios dentro de esos rangos, que ya lo vamos a ir contando, pero van a estar muy buenos, muy, muy buenos. Y cada una de estas cosas que hacemos son simplemente para acercarnos un poco más al público y que nos puedan sentir como amigos. Como parte. Sí, como parte de esto, amigos de esto. Todas estas cosas que estamos diciendo, incluso este podcast es para eso. Para acercarnos más al cliente y que nos puedan conocer más y puedan ser de par a par, como nos gusta a nosotros. Exacto. Laofi va a tener su espacio para que vengan y se relajen con sus silloncitos, sus juegos, sus cosas. También. Así que nada, amigos. Hasta acá creo que llegó... Una más. ¿Una más? Una más. Pero no una pregunta más, una aclaración más. Me están volviendo locos con las carteras, muchachos. O sea, me están volviendo locos con las carteras porque... Por favor, trae más carteras, Tommy, te están diciendo. No, no, me están matando, me están matando. Pero quédense tranquilos que ya dentro de poco... Sepan que ya estamos atendiendo ese caso. Claro. No crean que no estamos dando bola, sino que ya estamos trabajando en eso. Así que muy pronto los van a tener de nuevo y también van a tener nuevos diseños. Nuevos diseños, exactamente. Antes de terminar, yo quiero decir dos cosas. Primero, atenti, porque además de todo la ropa, dentro de poco vamos a estar sacando accesorios. Sí, sí, eso lo sabe el público y están... Sé que la gente está ahí en la expectativa, así que eso se va a venir ahora. Y vamos también a estar para aquel que va a estar por la costa, precisamente Mar del Plata. Mar del... Después le vamos a estar contando bien ahí a través de Instagram cómo nos vamos a manejar y qué es lo que vamos a estar haciendo, pero sepan que en verano va a haber una movida importantísima por Mar del Plata. Maizain copa la costa. Maizain va a copar la costa. Ya no sabemos cómo va a copar, muchachos. Basta. Basta de cosas, basta de cosas para... Basta, basta. Tenemos que... Tengo que ver un plano. Diseño y costura para afuera. Diseño y costura para afuera. Costura. Así que nada. Bueno, llegamos al fin del primer podcast, muchachos. Llegamos al fin del primer podcast. La verdad que yo por lo menos estoy muy contento porque lo queríamos hacer hace muchísimo y ya se hizo realidad. Así que esperemos que les haya gustado y gracias por acompañarnos en este camino y sinceramente lo que va a pasar en los próximos años va a ser una puta locura. Maizain, shish. No me lo agradan a hacer. Gracias, gente. Muchas gracias a todos por estar. Estamos muy contentos. Let's go. Gracias. Gracias.